Están dentro del partidor, se da la partida con la velocidad de extreme de TV Cable al centro de la cancha. Martina señala el camino, a su lado está Leigh Star, por fuera Mariangola, cuarto Pecoso, enseguida Maikin. Se viene mezclando también el ejemplar número 5, Rubia Peligrosa, que quedó en el último lugar. Faltan 700 para la meta, en la delantera apareció Leigh Star. En el segundo lugar viene China Linda, en el tercer lugar por fuera Mariangola, cuarto está Maikin, a 5 cuerpos, a 5 y medio Martina. Más atrás Pecoso en el último lugar, Rubia Peligrosa, están girando la última curva. Hay dos ejemplares peleando, por dentro Leigh Star, por fuera Mariangola, en el tercer lugar Martina, por fuera Maikin. Son los últimos 250, Mariangola dominó, Leigh Star en el segundo lugar, avanza con fuerza por fuera Maikin. Cuarta Martina, faltan 150 Mariangola, se defiende Maikin por fuera, por el segundo lugar. Faltan 100 Mariangola, por fuera Maikin, Mariangola un cuerpo. Segundo Maikin, se mantiene Mariangola y ganó la número 7, Mariangola. Segundo Maikin, tercera Leigh Star, luego Martina junto a Pecoso. Rubia Peligrosa, China Linda, y así llegaron.